Buenos días, gracias por estar presentes, instituciones, autoridades, los alumnos, la familia, los medios de comunicación, el público en general. Hoy estamos aquí reunidos para conmemorar, para celebrar los 165 años de la Fundación de la Colonia San Carlos, que se conmemora el día miércoles 27 de septiembre, pero hemos elegido celebrarlo en el marco del BEC Festival Gastronómico, que es este evento que justamente lo organizamos para conmemorar el aniversario de la Colonia, pero también para que haya un espacio de encuentro, de reunión, de beneficio para las instituciones, los gastronómicos, los cerveceros que nos acompañan. En esta fecha uno siempre recuerda la historia, aquellas familias que una necesidad puntual la hizo buscar otro país, otra tierra, donde salir adelante, donde buscar otro futuro, y uno hace un poco un paralelismo con lo que está, una comparación con lo que está sucediendo hoy en día, donde muchas familias, muchos jóvenes, por distintas circunstancias, tienen que irse de nuestro país para buscar otro futuro también. Sin embargo, todos nosotros estamos acá presentes queriendo que nuestro país salga adelante. Un claro ejemplo es este evento que a pesar de los riesgos, de la situación económica, estamos acá presentes, están las instituciones que tienen muchas personas detrás que quieren que sean de pie, están los gastronómicos, los emprendedores que quieren seguir sosteniendo su comercio, su emprendimiento. Entonces cuando veo a todos estos niños, incluso a mi hija con la remera que hice San Carlos Sud en el pecho, tenemos que estar orgullosos de la localidad que construimos a lo largo de estos años y que tengamos la certeza que como dijo Víctor en muchas oportunidades, este país va a salir adelante cuando los que nos gobiernen vean el interior del país y nos vean a todos nosotros trabajando como el primer día para sostener nuestras familias, nuestras fuentes de trabajo, nuestras valiosas instituciones y nuestros hermosos y poderosos pueblos. Muchísimas gracias.